Necesito que me escuches, porque esto que te voy a decir es importante. Fracasa, cáete, levántate y vuélvete a caer. Experimenta lo que se sienta al perder, la desesperación de no conseguir lo que te propones. Equivócate, comete errores y prueba otra vez. Aprende de ello. Recuerda cómo se siente ese suelo frío, únicamente para no tener que volver a sentirlo otra vez. Si hay algo peor que fracasar, es no haber fracasado nunca. Porque el fracaso es una de esas cosas que no te mata, pero que te hace más fuerte. Einstein dijo una vez, la oscuridad no es más que la ausencia de luz. Pues bien, el éxito no es más que la ausencia del fracaso. En el momento en que seas capaz de no temer, de no considerar, de no asomarte por el acantilado del fracaso, serás capaz de triunfar. ¡Gracias! ¡Gracias!